El nuevo GLC Coupé destaca por su diseño elegante y su dinamismo al volante. Como hermano deportivo del GLC Sub, completa la serie de vehículos más vendidos de Mercedes-Benz. La primera impresión, antes incluso de arrancarlo, es la de elegancia, dinamismo y aventura todoterreno. Llamativas proporciones, superficies espectaculares y formas moldeadas con precisión, definen un aspecto inconfundible, completado por un interior con una clara distribución y alta calidad. El GLC Coupé combina prestaciones deportivas con alta eficiencia. Todos los modelos están equipados con tecnología de propulsión eléctrica, ya sea como híbrido enchufable con una autonomía totalmente eléctrica, adecuada a las necesidades cotidianas, o como MyHybrid con tecnología de 48 voltios y un alternador arrancador integrado para un impulso extra y la recuperación de energía. Tanto en carretera como fuera de ella, impresiona por su confort y agilidad. El tren de rodaje deportivos de serie y la dirección opcional de 4,5 grados en el eje trasero hace que el vehículo sea aún más maniobrable. Fuera de la carretera, el Coupé destaca por sus numerosas funciones, como la tracción integral 4MATIC y la conducción todoterreno puramente eléctrica en los modelos enchufables. La pantalla todoterreno y el capó transparente como elemento de la cámara de 360 grados aumentan el confort de la experiencia de conducción. Los altos estándares del nuevo GLC Coupé son evidentes en cada detalle. El hardware y el software de la última generación del sistema de infoentretenimiento M-Books ofrecen una facilidad de uso aún mayor. Las brillantes imágenes del visualizador del conductor y del visualizador central facilitan el control de las funciones del vehículo y del confort. Las dos pantallas LCD presentan información clara y estructurada. La navegación a pantalla completa ofrece al conductor la mejor guía de ruta posible. Una cámara registra el entorno delante del vehículo y el visualizador central muestra las imágenes en movimiento y también superpone objetos virtuales, información y marcadores. Entre ellos, señales de tráfico, indicaciones de dirección, recomendaciones de cambio de carril y direcciones. Esto, sin lugar a dudas, facilita mucho la navegación, sobre todo en zonas urbanas. Las dimensiones subrayan el aspecto dinámico y musculoso del nuevo Mercedes-Benz GLC Coupé. Con una longitud de 4.763 milímetros, es 31 milímetros más largo y 5 milímetros más alto que su predecesor. El ancho de vía ha aumentado en 6 milímetros delante y 23 milímetros detrás, mientras que la mayor longitud del vehículo beneficia a la distancia entre ejes y a los voladizos delantero y trasero, con una anchura que se mantiene en los 1.890 milímetros. Con un volumen de maletero aún mayor que antes, el GLC Coupé está preparado para los grandes viajes por carretera. Desde los 545 a los 1.490 litros en los modelos Mind Hybrid y desde los 390 a los 1.335 litros en los híbridos enchufables. El portón trasero EasyPack es de serie y se abre o cierra cómodamente pulsando un botón en la llave de contacto, el interruptor en la puerta del conductor o en el asidero de desbloqueo en el mismo portón.